Mis queridos hermanos y amigos, hoy viernes 12 de marzo de 2021, perdón, 2021, tercera semana de cuaresma, el Evangelio de San Marcos que nos regala la Iglesia para nuestra meditación, capítulo 12, versículos 28, la segunda parte, al 34. En aquel tiempo una escriba se le acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia cuaresmal de este día nos presenta el amor como la raíz más profunda de la autocomunicación de Dios. Y por eso quiero compartirles un texto de Santa Catarina de Siena. El alma no puede vivir sin amor. Siempre quiere amar alguna cosa porque está hecha de amor, que yo por amor la creé, dice el Señor. Dios es amor todopoderoso, amor hasta el extremo, amor crucificado. Como dice el Papa Benedicto, es la cruz donde puede contemplarse esta verdad. Este Evangelio no solo es una autorrevelación de como Dios mismo en su Hijo quiere ser amado. Con un mandamiento del Deuteronomio, ama al Señor tu Dios. Deuteronomio 6.5 y otro del Levítico, ama a los otros. Levítico 19.18. Jesús lleva a término la plenitud de la ley. Él ama al Padre como Dios verdadero, nacido de Dios verdadero, y como Verbo hecho hombre. Crea la nueva humanidad de los hijos de Dios, hermanos que se aman con el amor de Dios. Jesús, que llamada de Jesús a la comunión y a la misión, pide una participación de su misma naturaleza. Es una intimidad en la que hay que introducirse. Jesús nos reivindica, no perdón, nos reivindica nunca ser la meta de nuestra oración y amor. Da gracias al Padre y vive continuamente en su presencia. El misterio de Cristo atrae hacia el amor a Dios, invisible e inaccesible. Mientras que a la vez es camino para conocer y reconocer verdad en el amor y vida para el hermano visible y presente. Lo más valioso no son las ofrendas quemadas en el altar, sino Cristo que quema como único sacrificio y ofrenda para que seamos en él un solo altar, un solo amor. Esta unificación de conocimiento y de amor tejida por el Espíritu Santo permite que Dios ame en nosotros y utilice todas nuestras capacidades y a nosotros y a nosotros nos conceda poder amar como Cristo, con su mismo amor filial y fraterno. Lo que Dios ha unido en el amor, el hombre no lo puede separar. Esta es la grandeza de quien se somete al reino de Dios. El amor a uno mismo ya no es obstáculo, sino como un éxtasis para amar al único Dios y a una multitud de hermanos. Queridos hermanos y amigos, pidámosle a este Señor Jesús, que ha venido a mostrarnos el amor del Padre, al Inmaculado Corazón de María Santísima, a San José, íntimamente unidos a ellos y patrono de nuestra Iglesia, y también a nuestro Patrono de nuestro canal, el Beato Calvacuti, que realmente supieron vivir todos ellos la entrega y el amor al Señor y a los hermanos. Que así sea. Gracias. Gracias.